Paciencia, paciencia. El presidente Bukele y el Consejo de Ministros convocaron a la plenaria legislativa para la tarde del domingo, la cual se celebró con la presencia de sólo 20 de los 84 diputados y en medio de la total militarización de los alrededores e interiores del Palacio Legislativo. Una asamblea legislativa es un parlamento en donde debe haber democracia. ¿Cómo lo califica usted? Es imposible que la Fuerza Armada pueda estar en un parlamento cuando se está debatiendo, porque entonces se estaría coartando la decisión de los parlamentarios. ¿Cómo califica entonces la presencia de los militares aquí? Un acto de amenaza y de prepotencia por parte de un órgano de Estado que se está intromitiendo en las actividades de otro órgano. El presidente, nosotros abrimos las puertas para recibirlos, para escucharlos. No esperábamos de la manera como que entró. ¿Diputados están viniendo? ¿Diputados están viniendo? Sí. La verdad que, como se llama, que, como dije, esto jamás habíamos visto ni en mi época de militar, ni por el conflicto armado, ni mucho menos como diputados. Mientras las calles aledañas a la Asamblea permanecían abarrotadas de ciudadanos que apoyaban al presidente. Ustedes, con su relación personal con Dios, pídanle sin la paciencia, la prudencia, por una semana, por una semana. Ante el Pleno, Bukele dio a los diputados un ultimátum de una semana para la aprobación de los millonarios fondos. Pero esperamos una semana. Gracias.